La tierra es parte de nuestra vida, es nuestra vida mismo, ¿no? Si sin la tierra no haríamos nada. En nuestra vida cotidiana es siempre, ¿no? Estar en contacto con la naturaleza. La parte más difícil para mí también es cosechar, ¿no? Porque las manos aquí te pinchan. El clima no nos favorece para poder producir otro tipo de cultivo, porque aquí no es un cultivo altamente propio andino, ¿no? De esta región. Trabajamos junto con nuestras familias, en la alimentación, en el trabajo, en todo rubro estamos. Siempre vamos a enseñar lo que a nosotros nos enseñaron nuestros padres. Lo que queremos dejar es una buena cosa para los nietos. Es para mí un trabajo sacrificado, pero también tiene valor. Nos gusta, nos encanta y es por eso que estamos nosotros con este producto que es Quinoa. En la siembra todavía es con una esperanza. Ojalá que produzca, ¿no? Cierto, y en la cosecha es alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!